Las lluvias registradas en los últimos meses han dejado como resultado que los embalses de las centrales hidroeléctricas estén en su máxima capacidad y que haya un incremento en la producción de energía hidroeléctrica. Y esto tiene un efecto directo para todos los salvadoreños. Lo que les puedo garantizar es que la tarifa no va a subir. La tarifa se mantiene estable, estamos trabajando para que esto sea algo más a largo plazo, pero lo que sí les garantizo es que el recibo de la energía eléctrica no va a subir. Además, el presidente de la SEL dijo que se hace una apuesta fuerte en materia de generación de energía geotérmica. Muestra de ello es que El Salvador es la sede de la reunión de alto nivel de la Alianza Geotérmica Global, en la cual participan 45 países. Ese es el primer beneficio, le estamos enseñando al mundo todas las buenas prácticas que se están haciendo desde el gobierno, lideradas por el presidente Bukele. Están conociendo 45 delegaciones distintas, que El Salvador ha cambiado muchísimo, tiene Sur City, tiene la energía de los volcanes, tiene un desarrollo muy alto en estos últimos tres años. Entonces, ese es el primer beneficio de entrada. Segundo, el mundo no se está viendo, esto va a potenciar nuestra matriz energética. Estamos trabajando en el cambio climático, estamos comprometidos con las energías renovables. En otro tema, el presidente de la SEL aseguró que se sigue trabajando para recolectar los plásticos que llegan a los embalses para ayudar a reducir los impactos en el medio ambiente y además que hay una estrecha colaboración y comunicación con las comunidades que habitan en las zonas de las presas para evitar inundaciones por las descargas de agua. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.